Hey bienvenidos a este nuevo video ¿A ustedes no les ha pasado como a mi que el tiempo se les pasa rápido? No me refiero literalmente, así como por ejemplo que pasó un minuto y se tica pero les pasó un segundo No, 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 no me refiero a ese tipo de cosas Aunque bueno a veces sí pasa Ya me refiero a cosas como meses o años, a eso me refiero Por poner un ejemplo Actualmente me acuerdo que entré a sexto grado porque estoy en sexto grado de primaria Me acuerdo que entré el 28 de agosto Y miren ya estamos en 8 de febrero O sea que ya pasaron más de 5 meses desde que entré a sexto grado de primaria ¿Qué? ¿Ya pasó tanto tiempo? Dios mío sentí capítulos pasaron 2 o como máximo 3 veces Por poner otro ejemplo ¿Se acuerdan de esa peliculita en la que dirigió Zack Snyder de la Liga de la Justicia? Que pues era una película totalmente diferente a la versión de Josh Fryden en el 2017 Pues esa película se estrelló el 18 de marzo del 2021 Porque pues pude investigar ¿no? Y miren o sea estamos en 8 de febrero del 2024 Es decir que actualmente ya pasaron casi 3 años Desde que vi por primera y última vez esa peli ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo que casi 3 años ya? Yo sentí que apenas pasó un año y medio Como máximo 2 años En fin Y si se preguntarán ¿Por qué a mí se me pasa rápido el tiempo tomando en cuenta que soy un adolescente? O sea bueno Iba a decir niña pero hace unos 10 cumplí 12 años O sea que soy un adolescente y ya Pero hablando de la infancia O sea ¿Por qué desde la infancia el tiempo se me empezó a pasar rápido? Creo que el tiempo se me empezó a pasar rápido Desde que comenzó la pandemia O sea Aquí en México la pandemia llegó Más bien el COVID A marzo del 2020 Creo que como por esas fechas El tiempo se me empezó a pasar rápido ¿Por qué? Pues quién sabe Es un misterio muy misterioso Normalmente he visto muchos videos En los que dicen que En la infancia los sueños son eternos Y ya cuando eres adulto El sueño se me pasa rápido Pero en mi caso pues esto es una mentira Porque O sea Desde mis 8 años Se me pasaba más rápido el tiempo O sea Antes de la pandemia Se me hacían eternos los sueños Y ahora que Y ahora que ya pasaron muchos años Pues Pues se me pasa muy rápido Y además Por poner otro ejemplo O sea ¿Cómo que ya pasaron casi 4 años Desde que llegó el COVID aquí a México? ¿Cómo? ¿Ya? ¿En serio? Por ejemplo Por poner un último ejemplo Porque la verdad yo me aburrí Mmm O sea He creado este canal El 21 de junio del 2020 Y miren Ya pasaron casi 4 años Bueno Más de 3 años y medio ¿Cómo es posible que el tiempo Se me pasa rápido? Si apenas Si apenas estoy en adolescencia O bueno Desde la infancia Se me pasó a pasar rápido ¿No? Y por alguna razón Siento que cada año Se pasa más rápido Que el anterior Porque la verdad Siento que este Que el último año 2023 Se me pasó muy rápido O sea Y actualmente El último mes De enero Enero Porque ya estamos en febrero También se me pasó muy rápido El último mes De enero Del 2024 Mmm Pero bueno Dicen que la razón Es por la que a los adultos Se les pasa rápido el tiempo A ver que pues Es por la chamba Porque tienen que trabajar Y pues ya sabes Si Dicen por ahí Que si haces muchas cosas O sea No sé Te estás trabajando O haciendo algo Pues el tiempo Se te pasa rápido Pero si te quedas así Sin hacer nada Como por ejemplo No sé Y estar sentado En una silla Simplemente Pensando en cosas Pues estás eterno ¿Sabes? 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 Se nos pasa rápido El tiempo Pero cuando estamos Aburridos Se nos pasa Lento el tiempo ¿A qué? Entiendo muy bien Esto ¿Por qué? Porque pues Obviamente Los adultos Cuando hacen su trabajo Pues andan aburridos O sea Eso es lo común Y aún así Se les pasa rápido El tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues quién sabe ¿Quién sabe? Por ejemplo A mí también me ha pasado Que cuando andan aburridos Aún así También se me pasa rápido El tiempo O sea No sé Por ejemplo Un castigo De dos horas Sentado en la silla Y Sentí capas Paso De horas O sea Digo como ¿Qué? ¿Ya te he olvidado? ¿Tú es rápido? Pero bueno Espero que les haya gustado El video Ustedes pueden comentarme En los comentarios Si a ustedes Les pasa rápido El tiempo O también son como Otro grupo De personas Que por alguna razón Eh A los Los meses Se les pasa muy lento Que he visto Que a mí Muchas personas así Sobre todo Aquí en YouTube Pero bueno Nos vemos Bye bye